¿Por qué no quieres incluirme? Puedes dejar de decirme hermanito ¿Qué va a suceder con Rukawa? Me han dicho que Rukawa va a entrar al equipo Como se pudieron dar cuenta a Kagi Al haber perdido En la batalla de basquetbol O digamos pseudo basquetbol Que tuvo con Hanamichi Pues aunque no lo quiera aceptar Tiene cierto rencor Pero bueno Hanamichi lo que quiere es entrar al equipo de basquetbol Y por eso como pueden ver aquí Hasta rompió la cerradura Se mete Le empiezan a decir de cosas Encuentra un uniforme Que naturalmente no es suyo No se lo ha ganado Y pues es de alguien más Aquí en él Simplemente le tiene que mostrar ya respeto Tiene que estar en paz con él Pero pues Ay Sakurai Y aquí cuando llegue el capitán Pues él se presenta Y como se podrán dar cuenta Lo hizo a toda voz Gritando casi casi Y pues Se tienen que tapar hasta los oídos Y pues naturalmente Como les comento Sakurai quiere quedar bien con él Pero pues a Kagi Hasta se limpia la mano ¿No? Y está buscando su uniforme Pero pues se da cuenta Que lo tiene Sakurai Y pues Tiene que pedir otro Aquí En la insistencia Que tiene Sakurai De quedar bien con él Pues le envía ciertos regalos Que ya lo verán Cuáles son Y pues Sakurai sufre mucho Porque él Por más que se esfuerza Por más que hace Para que el capitán gorila Lo acepte Este No se Pero bueno Finalmente Sakurai Logra su objetivo Pero El enemigo El enemigo Se encuentra ahí Y pues bueno Espero que descarguen el capítulo Que lo disfruten Que se rían tanto Como lo espero Y simplemente Espero que les agrade Manita arriba Si les gustó Compartan Suscríbanse Y sobre todo Disfruten las cosas Así que Hasta luego